aquí presente un saludo 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 Al general Luis Alonso Maldonado Galeas, un hombre, a él le molesta que yo diga esto, pero es un militar diferente, admirador de Cabañas y de Morazán, y es un hombre honrado, ¿verdad? Eso es muy importante. Es un hombre honrado, y eso lo asemeja a Cabañas, al señor viceministro de las culturas, las artes y patrimonios, y también reconocido morazanista que ha estado con nosotros desde que fundamos y se creó la Casa de Morazán, el iniciado Alex Palencia. Ahora, ahora, orgullosamente, el viceministro de las culturas, artes y patrimonios, y ha sido un amigo permanente de la Casa de Morazán, y seguro estamos que lo seguirá haciendo. Ojalá que no cambien estos hombres, ¿verdad? Es broma. Tenemos a nuestro orgullo, el iniciado don Miguel Calixuazo, un permanente morazanista. Todos saben quién es Miguel Calixuazo, fundador, con otros y nosotros, de la Casa de Morazán, morazanista a 24 horas, nunca reclama tiempo de dinero por rendirle homenaje a nuestro héroe. Y recientemente, oíguese bien, recientemente él tenía una colección de 3.050 libros, todos más o menos a 350 lempiras, y nos los ha donado todos gratuitamente a la Casa de Morazán. Estamos hablando de más de un millón de lempiras. Eso es algo, sinceramente, algo digno, ¿verdad? Y tenemos a nuestro orgullo hondureño también, a un hombre que ha renacido y que nos sentimos orgullosos de que esté con nosotros. Todos saben muy bien de quién se trata, y posiblemente no lo reconozcan porque anda con su mascarilla. El gran Emilio Fonseca, ese orgullo nacional que es muy bendito. Todos sabemos que Emilio Fonseca tuvo un mal momento el año pasado, puedo decirlo, un derrame, ¿verdad? Y ha luchado pendazmente contra él, estuvo en estado de coma por mucho tiempo, y nosotros creemos todavía que existe la Divina Providencia que lo ha redimido, y ha vuelto a estar con nosotros. Este hombre merece... Milos de aplausos. Y sobre todo, merece larga vida porque Honduras lo necesita. Y el día de hoy nos sentimos orgullosos de que esté acá con nosotros, y esperamos a partir de ahora que también sea permanente su presencia, para que sigamos construyendo esa Honduras que los niños y los jóvenes merecen. Y así quiero saludar a otros compañeros morazanistas. Les disculpen, ¿verdad? Pero no crean que estamos haciendo tiempo, vale la pena. Recuerden que casi no nos vemos, ¿verdad? Después de dos años, yo creo que teníamos la necesidad de reencontrarnos así. Este es uno de los primeros eventos grandes que tenemos. Hemos tenido conversatorias, hemos tenido recientemente las presentaciones de películas, pero ya no nos miramos. Tenemos al Don Rojas Robelo, alisado Julio González, alisada Carolina Torres, ¿verdad? Aquí tenemos al doctor Cáceres, al filósofo catedral de universitario Guillermo Jiménez, a la periodista, la linsada Maya Medina, bienvenida a la linsada, al doctor Óscar Acosta, homónimo del poeta, ¿verdad? A nuestro amigo, al amigo dirigente de la sociedad civil, Julio César Cabrera, a la doctora Rosario Hueso, extractora de la Universidad Pedagógica y que es de las personas que nos ha apoyado en la Universidad Pedagógica para la cátedra morazánica, para difundir el pensamiento de nuestro morazán. Saludamos, ¿verdad?, al escritor Don José Blanco, que el próximo 24 de junio vamos a presentar con él su libro acá, que se llama Morazán, la espada de la razón. Tenemos bastante juventud, al linsado Aguilar Palma, a los miembros del Círculo Patriótico Morazanista y tenemos también al ingeniero Víctor Sierra Corea en representación de la Sociedad Literaria de Honduras, ¿verdad? Bienvenido, ingeniero, ¿verdad? Tenemos al artista Don Luis Contreras, ¿verdad?, que está inspirando en el trabajo de morazán. Y tenemos a los integrantes de la banda de los Supremos Poderes. Queremos a los integrantes. Este día es un día, ¿verdad?, hoy es un 10 de junio. Ayer fue el día 9, cumpleaños 217 del general Caballers, el hombre que nació en Tegucigalpa un 9 de junio de 1805. Es el más joven de los héroes y próceres. Lo vemos con esa barba plateada y todo el mundo lo califica de viejito. Pero con esa barba él apenas tenía 47 años. Era un hombre extremadamente joven. Llegó, conoció a Morazán a los 22 años, cuando Morazán inicia su cruzada por la recuperación de la legitimidad en Centroamérica en noviembre de 1827. Estaba Dionisio Herrera y Morazán organizando un ejército de voluntarios. Y llega el padre de Cabañas, Don José María Cabañas, y con sus tres hijos, Urbano, José Trinidad y el otro, y le dijo, el peso de mis años, señor jefe de Estado, no me permite luchar por la patria. Pero aquí traigo la fuerza, la energía y la pasión de mis hijos. Y entre los tres hombres, se destacó el más jovencito, José Trinidad. De 22 años, comenzó la cruzada con Morazán por todo Centroamérica. Y al final, ustedes saben que se convirtió en su hombre de confianza, en su vanguardia. Morazán era 13 años mayor que Cabañas. Pero aún así, no había obstáculo. Y resulta verdad que juntos estuvieron en el poder, en la gloria y en el infierno. Resulta verdad que Cabañas no era tan estratega como Morazán. Tenemos que reconocerlo, pero era valiente, y sagaz, y sobre todo leal. Y así es como se da la famosa batalla de Guatemala, en un 17-18 de marzo de 1840. Morazán siendo presidente de El Salvador, después de que él había besado la gloria. Pasa adelante, don Tarle en Salinas, mire. Un Cabañas moderno. Va a tener un momento para hablar sobre el Cabañas moderno. Me gustaría que alguien me le consiga una silla, ¿verdad? Ah, muy bien. Entonces, en el año de 1840, después de que Morazán había sido presidente de Honduras tres veces, y dos veces presidente de Centroamérica, a finales de 1839, él se queda sin poder. Y los salvadoreños que tanto lo querían, lo abrazaron. Y lo convierten en el jefe de Estado de El Salvador, para protegerlo. Pero aún así, él no se podía separar de Centroamérica. Los aristócratas de Guatemala estaban molestando, acompañados de Federico Cháfil, y ese sector oscuro de la Iglesia Católica, le generaban golpes bajos a Centroamérica. Es así como le pide don Mariano Galvez, la gente de Guatemala, que vaya a defendernos de las hordas de carrera. Y llega a Morazán con ejércitos de 500, un día como a las 3 de la tarde, a Guatemala. Y siempre andaba diezmado, Morazán, de soldados. 500 como máximo. Y carrera tenía 5.000 escondidos en diferentes lugares. Y Morazán se confió, y dijo, esto va a ser pan comido. Pero resulta que no miraba a nadie. Todos estaban escondidos. Y se relajan los soldados. Y comienzan, de vez en cuando, algunos aparecen y comienza una lucha. Pero poco a poco comienzan a aflorar los 5.000 de carrera. Y Morazán vio que estaban en desventaja y que no iba a ser posible ganar en esa ocasión. Entonces, esperaron la noche. Buscaron la estrategia de la noche, porque en la noche no podían pelear, porque podían morir rivales, amigos y enemigos. Y pactaron continuar al siguiente día. Pero esa noche, Morazán pensó en la retirada. Se reúne con Cabañas y sus otros oficiales y piensan cómo evadir a esos 5.000 con 500. Que habían algunas bajas. Es así como se le ocurre amarrar los cascos de los caballos con trapo viejo para amortiguar el golpe de los caballos en la caminata y pasar por en medio del enemigo. Y a las 3 de la mañana, ustedes saben que entre más oscura, entre más oscura es la noche, es que está por amanecer, ¿verdad? A las 3 de la mañana con aquellos caballos con sus cascos envueltos en trapos y mientras los enemigos dormían en plena oscuridad, Morazán pasó silenciosamente entre ellos y escapó rumbo a la frontera con El Salvador. Cuando los enemigos se dieron cuenta ya el día siguiente ya Morazán iba lejos. Esa fue una estrategia de Cabañas también. Con eso la guerra siguió. Morazán decide irse al exilio. Del exilio ustedes saben que se va. Escribe sus memorias y todo eso, ¿verdad? Escribe sus memorias, su manifiesto de David, se va a Sudamérica y regresa a Costa Rica. Retoma el poder de Costa Rica quitando a Braulio Carrillo, pero le hacen una encerrona también en Costa Rica. Y vamos, siempre estaba Cabañas con él y fue a Sudamérica. Cabañas fue con Morazán a Sudamérica y regresó con él a Costa Rica. Y en Costa Rica lo acompañó. Y en esa azonada del 15 de septiembre, el 14 de septiembre, ese día fatídico que fue terrible la vida de Centroamérica, cuenta la historia que estaba Cabañas y Morazán en el lugar de las almacias, o almacéas, dicen otros. Y ya tarde deciden platicar. Ese hombre Morazán de 50 años y caballos de 37. Deciden platicar y como buenos centroamericanos, para calmar un poquito las tensiones, se echan unos traguitos. Me imagino que era de vino fino, ¿verdad? Me imagino que hombres de esa calidad tomaban algo fino. Y resulta, ¿verdad? Nada de vino de cuello, de lancho, ¿verdad? Ni chicha, como algunos amigos se acostumbran a invitarnos en otros lugares, ¿verdad? No, nada de eso. Ni de aquel de allá de Yuscarán, ¿verdad? Ni el ron manguito del abogado Oscar Acosta, ¿verdad? No. Me imagino que era algo fino. Pero es que bien, estaban tomándose ese trago cuando una bala rompió el vaso de Morazán. No, no, el vaso de Cabañas. Y entonces le dice Morazán a Cabañas, caramba, mi general, estos hoy quieren, hoy no quieren que usted se eche su traguito, le dice. Y Cabañas solo se rompió. Bueno, después otro disparo, miren qué tranquilidad de hombre, otro disparo, le botan los, las chaceras, ¿cómo es? Chaceteras a caballas. Y ahora, general, hasta lo han degradado, le dice Morazán. Y era camarería, era risas y camarería en medio de la tormenta. Imagínense la dimensión de estos hombres. En medio del fragor de la lucha, ha sido una escala en la vida para calentarse un poquito y bromear. Pues resulta que esa misma noche rompen de nuevo el cerco. Y ustedes saben muy bien, Morazán llega a Cartago, donde lo traicionan, y Cabañas se va más adelante a esperar a Morazán y sus instrucciones. Hay un mensajero que engaña a Cabañas y se va a Cabañas a esperar a Morazán a una hacienda en medio de un potrero. Y estando en el potrero, no se dio cuenta el general Cabañas que su hermano amigo Morazán estaba en el Calvario, que iba al Górgota y que lo habían asesinado. Al día siguiente van a citar a Cabañas y le dicen general Cabañas, estaba en un segundo piso, venimos a decirle que general Cabañas, le dicen, ¿quién es? Venimos con un mensaje del general Morazán, le dicen. Entonces, Cabañas bajó del segundo piso por sus dos piscinas, así, eso es para decirlo, ¿quién me gusta eso? General le dicen, así, ¿quién me gusta? General, me dijo en el informe que el primer morazán ha sido asesinado y que le pedimos a ustedes que ponga y que hablemos y él se expresó y dijo, ¿verdad? que a Morazán no lo podíamos matar porque no era así para proteger a la familia de Morazán y a los demás morazanistas que estaban desde San José que eran asediados por los pecadores que regresaron las fotos online de los poquinos hasta El Salvador y entre ahí los hermanos Carlos que llegaron después a Guilama a ser asesinados por los cinco guerreros seis meses después. Pero lo que quiero decirles es que ese cuento que tuvo la baila después de la muerte de Morazán la baila estaba como un derrante por San Mariano que se radicó en El Salvador y allá se dedicaba cuando podía a trabajar como minero y pasa el tiempo y en las dudas ya estaba el Padre Reyes el Padre Reyes ya ha regresado a Guilama el Padre Reyes llega a Torosigalpa y se establece en la iglesia de la Concepción que no lo que está allá en Comayagüela sino que la que estaba donde estaba un negocio de la parte para la parte de la casera ahí por lo que estaba en la iglesia de la Concepción donde llegaban los ladinos a los dolor llegaban los negros y los los platos y los indios y a la General de la Comunidad a los ricos a los ricos a los ricos y a los ricos y a los ricos y a la General de la Comunidad para la Cinta ser racionales y comprensivos y tolerantes ser abiertos y estar concierto que en las bellas pudo haber sido en el vivo de Morazal tuvo tres estados cuando regresé a Guatemala admiraba a Morazal y escribó poesía sobre Morazal cuando Morazal asume la presión de Centroamérica Morazal expulsa a través del Congreso de Centroamericano de 92 sacerdotes de Centroamérica de 100.000 que habían que estaban soñando con que la Unión Centroamérica regresara al centro de España estos sacerdotes traicionaban estos sacerdotes traicionaban a la Unión Centroamericana y los expulsó entre ellos Casabos y Torres eso le molestó al Padre Reyes como miembro de la Iglesia y vociferó contra Morazal y Morazal inteligentemente escribe una réplica al Padre Reyes de 12 páginas creo y Miguel Calixuazo don Emilio Joseca Valencia el doctor general Valdonado Leas que es uno de los mejores documentos de Morazal la réplica al Padre Reyes ahí vamos a ver un Morazal educador visionario estadista filósofo un escritor de primer orden conocedor de toda la historia esa réplica al Padre Reyes invitamos a los hondureños que la lean aquí la tenemos en Casa Morazal así como invitamos que lean el manifiesto de David sus memorias y el testamento y sus cartas todo eso está aquí para que conociendo a Morazal para que leyéndolo lo conozcamos y sepamos verdad que fue un hombre trascendente como dice Calixuazo de los que nacen cada 5 mil años pues bien el Padre Reyes en su segundo momento no quiso a Morazal pasa el tiempo muere Morazal y el Padre Reyes cambia su vida Francisco Ferreira que se cree en la casa de él del Padre Reyes odió al Padre Reyes y entonces lo odiaba y el Padre Reyes escribía contra él Juan Lindo llega después al poder y ustedes saben que el Padre Reyes lo visitó con los estatutos de la Academia Literaria Tegucigalpa y le presentó el proyecto para crear la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Juan Lindo que había fundado la Universidad de El Salvador le hizo caso y los dos crearon esa hermosa institución con la cual nos sacaron de las tinieblas y nos llevaron a la luz la gran Universidad Nacional Autónoma de Honduras que fue fundada 171 años después de la Universidad de San Carlos de Borromeo la primera en Centroamérica fundada en 1676 y organizada casi 100 años después de fundar la primera por los españoles en Santo Domingo en 1540 esa es la grandeza del Padre Reyes después de fundar la Universidad llega Cabañas la presidencia de Honduras todos sabemos cómo llegó Cabañas llegó pobre a la presidencia de Honduras la esposa de él doña Petronila dicen ustedes saben que Cabañas era un hombre finito delgadito era un general verdad era un general pero la mujer pero Cabañas era chiquito y la mujer de él la esposa era una mujerona dicen que cuando Cabañas miraba a esa mujer temblaba me imagino que algunos generales hacían de temblar también cuando ven esas mujeronas enojadas pues Cabañas temblaba y llega la comisión a decirle general usted ha sido electo presidente de Honduras ya voy a terminar entonces Cabañas dijo pero de veras dice sí llega a la casa de doña Petronila su esposa y le dice Petronila estos hombres me dicen que he sido electo presidente de Honduras y la de Petronila se enojó imagínate dice y con qué ropa y zapatos vas a ir a recibir la presidencia pues sí dice él qué voy a hacer tenía ese problema no tenía ni ropa ni zapatos nuevos y ella vendió una joya que tenía que le había regalado su hermano Gerardo Barrios y la fue a vender otros dicen empeñar y con eso le robó ropa nueva a su esposo y Cabañas vino a recibir la presidencia de Honduras y su principal asesor fue José Trinidad Reyes el padre Reyes era muy amigo de Cabañas escribía poesía para él lo admiraba el gran Trinidad y pasaba como su principal asesor y en una de esas viene William Wells el famoso aventurero norteamericano que quería dejar sin oro al Guayape entró por Nicaragua cruzó todo Honduras y llegó llegó a Catebuci y busca a Estevita en travieso el lijastro de Morazán para conectarse con Cabañas llega a visitar a Cabañas y ahí lo describe él ahí describe al general Cabañas dice que era él cuenta como era ya tenía esa barba bastante llena de canas plateada esa barba que incomoda a los corruptos y que para vergüenza de Honduras lo esconden y entonces Cabañas le dijo William Wells quería que le diera un permiso para ir a sacar oro de Olai Cabañas le dijo tenga cuidado con los Olaichanos que son peligrosos son locos y andan en líos todo el tiempo entonces pero denme el documento y se lo transmitió al Padre Reyes Cabañas y el Padre Reyes no quería a aquella gente de allá no quería a los que venían acá y tenía engavetado el documento no lo miraba y William Wells pasaba muy molesto y buscó a un amigo de apellido Lazo para ir a donde el Padre Reyes y a través del Lazo y estuviendo en travieso movieron al Padre Reyes para que le hiera el documento y el Padre Reyes de mala gana firmó para que William Wells se fuera a Olaichio y en Olaichio se fue William Wells ustedes saben esa historia en Exploraciones y Aventuras en Honduras ese hermoso documento allá lo recibieron los cinco hermanos Celaya entre ellos Lorenzo Celaya José María Celaya Francisco Celaya otro Celaya y José Manuel Celaya otro José Manuel Celaya familia de nuestro querido amigo el presidente Manuel Celaya los primeros Celayas que llegaron a Olancho de Cataluña España entonces es así como Cabañas tenía ese aliado que era el Padre Reyes deciden ellos convocar un congreso centroamericano de un ministro para reunificar Centroamérica y convocan oíguese bien la prueba de que como el Padre Reyes se redime ante la historia José Trinidad Cabañas era el eslabón de los muersalistas en Centroamérica y decide llamar a un congreso centroamericano de un ministro en Tegucigalpa la reunión fue en la casa de Ramón Rosa donde actualmente donde fue la Corte Suprema de Justicia y ahora está ese lugar quemado por manos asesinas y perversas para ustedes saben cuáles son las razones pues ahí fue el congreso centroamericano de un ministro y vinieron a Centroamérica nada menos que Máximo Jerez y Buenaventura Selva de Nicaragua y Ciro Menéndez y Gerardo Barrios de El Salvador Pedro Molina y José Francisco Barrundia de Honduras y ahí Cabañas lo nombró embajador de Honduras en Washington a Barrundia y por Honduras los expositores morazanistas y unionistas fueron José Trinidad Cabañas y José Trinidad Reyes larga vida a esos hombres que le han dado mucha gloria a Honduras y que con sus acciones y valiosas escultorias le dieron limpieza a Honduras otros en el camino con sus acciones y ejecutorias han ensuciado el altar de la patria nosotros hacemos estos eventos para recordarle a los hondureños presentes que tenemos esperanzas todavía en limpiar el altar de la patria en darle a Honduras la imagen hermosa que merece ante el exterior ante el extranjero y luchar por dejarle a nuestros hijos y nuestros nietos una patria más digna justa y respetable como nuestros héroes y proces la soñaron como Cabañas como Reyes como Morazán como Valle como Lempira y Herrera la soñaron por eso nos reunimos acá con la esperanza de que de esta manera vayamos creando la memoria histórica un abrazo y bienvenido a la Casa de Corazón le vamos a dar la palabra al general Luis Alonso Maldonado Galeas ya muy conocido va a hablarnos sobre la vida obra y pensamiento de ese héroe y soldado ejemplar de la Unión Centroamericana símbolo de honradez de honor y lealtad José Trinidad Cabañas muchas gracias un saludo patriótico para todos los presentes un saludo al señor director de la Casa de Morazán un saludo al señor subsecretario de Cultura el licenciado Valencia un saludo a don Miguel Calixuazo al resto de los miembros de la mesa principal al doctor Ramos que es el presidente de la Academia de la Lengua Hondureña sobre todo amigos los saludo a ustedes y quiero destacar el marco de este día un marco lleno de civismo lleno de historia y que debe de significar lo que resulte de esta conversación de este encuentro con la historia un compromiso de cada uno de nosotros por lo menos para intentar seguir la huella de cabaña es importante saber por qué luchó a cabaña y habían algunas circunstancias que motivaron que él surgiera en el escenario de la vida de Centroamérica por una razón la sostenibilidad de la República Federal de Centroamérica e ir de la mano hombro a hombro del ideal de Morazán de consolidar la unión de los pueblos centroamericanos una bandera que defender Dios unión libertad una causa a seguir un amigo a quien acompañar al general Morazán y también un escenario que había que modificar el conservatismo del Imperio Español ya enraizado en las formas sociales y políticas como remanentes que habían quedado después de la independencia el dominio de ciertas familias residentes en Guatemala para imponer su voluntad respecto a los pueblos centroamericanos el alto clero con una influencia que prácticamente restringía la libertad y se negaba a aceptar las reformas y las grandes transformaciones liberales de Morazán en cuanto a la práctica de la fe y a las creencias religiosas había que acompañar todo eso para poder impedir de que todas esas amenazas dieran al traste con todo un propósito histórico que había nacido como todos sabemos de las ideas libertarias en la Francia con la revolución francesa y también el legado de los Estados Unidos de América respecto a la fundamentación de su constitución y al modelo de República Federal había que luchar por ello y en la vida de Cabañas vemos tres líneas de expresión la primera la línea ciudadana la segunda la línea de soldados y la tercera la línea de estadistas cuál es la más importante veremos cuál identificamos aquí entre todos nosotros el primer paso al frente de Cabañas lo hace como ciudadano como lo bien lo mencionó el abogado Carlos Curcio es la ofrenda de su padre José María Cabañas de sus tres hijos que le dice aquí están dispuestos a derramar la sangre por la bandera que defendéis y da ese paso al frente como ciudadano y a partir de ahí comienza una vida meteórica de la cual yo me siento minimizado de lo que significa ser soldado y de lo que significa ser general y quiero dejar una una constancia conforme a mis valoraciones pero no conozco en la historia de los soldados en el mundo que haya habido alguien como él que haya tenido para cada grado un acto en la batalla en cualquiera de las batallas que le significara el próximo grado es así que cuando él se presenta como voluntario a San Salvador por el sitio a la cual estaba sometida la capital de San Salvador él se presenta y recibe un adiestramiento básico y era tanto el valor el tenuedo y el empeño de cabañas que ahí lo ascienden a sargento primero y al organizarse el ejército aleado protector de la ley asciende a teniente para la campaña hacia Guatemala al mando de Morazán y en el camino combatiendo en la batalla de las charcas Morazán en una ceremonia especial lo asciende a capitán y se toma Guatemala y continúa en los grados años después 1832 hay una invasión por el occidente del país ¿se acuerdan de la batalla de Jaijique? José María Gutiérrez era el comandante la columna invencible cabaña su comandante José María Gutiérrez muere cabaña se sube el mando cabaña su coronel gana la batalla y sigue la vida de cabaña y hay que sostener la amenaza a la federación por todo lo que implicaba el proyecto político para desbaratar todo lo que ha necesitado y en un momento de la historia en la cual hay una alianza entre Nicaragua y Honduras para terminar con los intentos de Morazán en El Salvador para restablecer o recuperar ya el deterioro de la federación en una alianza se libra una batalla en El Salvador la batalla del Espíritu Santo cabaña en una columna morazán en otra columna los dos heridos de bala cabaña general y luego el acompañamiento que le hace hasta el fin de sus días que en un un drama que es loable destacar murió Morazán sí cabaña murió Morazán voy a correr la misma suerte de él cabaña tú no eres culpable de esto vas a seguir vivo y le toca precisamente en esta segunda etapa de su vida llevar la sostenibilidad del proyecto morazanista de la nacionalidad como le llamaba él a ese contexto de de estados centroamericanos en el cual él aspiraba a que tuviéramos un solo concepto de nación y es importante mantener en mente esto en el sentido de que la el concepto nacionalidad es el que reafirma la condición del estado un estado solamente puede ser sostenido si hay un concepto integrador de nación de conciencia nacional de mentes comprometidas uno a otro de ciudadano a ciudadano para consolidar el concepto de nación y él lo llamó de esa manera y se mueve su vida después de que Morazán lo dejara llega a ser presidente de Honduras pero antes hay un acto que el salvador lo reconoce lo admira y es que en una de las tantas invasiones que hizo Rafael Carrera al territorio salvadoreño siempre para anularlo a él como el proyectista heredero de un legado que había que cumplir Morazán se presenta al ejército salvadoreño y al mando de una columna él ofrece una resistencia muy fuerte en Coatepeque esto significa de que las fuerzas salvadoreñas tuvieron tiempo para rehacerse y reorganizarse y la invasión no se consolidó Asamblea General de El Salvador desígnese enaltezcase a Morazán como benemérito de la patria Congreso Nacional de Honduras celoso nómbrese distíngase a Morazán con el título de soldado ilustre de la patria lo acepto pero sin ilustres Cabañas iba destacando su perfil de soldado pero porque en el interior de él había un perfil humano y esto lo quiero también destacar en el sentido de que de alguna manera mi amigo el abogado Turcios dice el general Maldonado es diferente no me haga diferente casi en tono de broma sigo siendo soldado si general pero me gusta más como amigo ok nos quedamos de amigo Cabañas era impulsado por esa consolidación valórica que él tenía para todas sus ejecutorias y ese impulso de soldado era porque había en el interior de él otro impulso el impulso de sus valores el impulso de sus convicciones y desde luego las motivaciones que habían desde afuera para decir esta bandera nos cae por eso era Cabañas así y ese mismo año que era de 1851 y en ese mismo decreto le le conceden a Cabañas digamos el beneficio de una visión de una pensión vitalicia recuerdan ese hecho ¿no? don Miguel lo recalca bastante porque él dice lo que han hecho conmigo con enaltecerme con el título de soldado de la patria deja mi ambición abundantemente satisfecha por lo tanto no es dable que yo acepte esa pensión las cámaras también dirán a cuenta de que y una razón muy muy clara digna y digna de destacar si la patria se encuentra ahora en una situación precaria con respecto a sus fondos ¿cómo yo habría de aceptar una pensión en vez de si lo pudiera ayudarle a mi patria para que salvara su situación por eso formalmente la denuncia acercarse a cabañas no es fácil yo ahorita me siento que estoy hablando con él a lo sumo de soldado a soldado pero nunca de general a general y mucho menos de general a héroe son tan virtuosas las las líneas de su personalidad que atreverse a hacer comparaciones creo que saldríamos perdidos pero si también tenemos una vía respecto a qué podemos hacer al verlo en este camino de la historia y en este espacio en el cual nos podemos encontrar seguir sus huellas seguir la nitidez de sus huellas creo lo afirmo de que son las huellas más nítidas de ciudadano alguno de héroe alguno que haya parido la humanidad y se los digo como soldado por esa relación de heroísmo y esa relación de hombre esa parte humana que lo impele a hacer los actos que le dieron tanta relevancia a la vida de él y que a nosotros ahora nos toca encontrar y sigue Cabañas y era muy estimado por por el salvador claro Petronila la hermana del capitán general Gerardo Barrio Gerardo Barrios compañero de Cabañas en una de las etapas del periodo de morazán Gerardo Barrios también jefe de estado del salvador en su momento y Cabañas acompañándolo con su espada en otra vez los intentos de restablecer la república federal y hay un momento 1860 que un intento se frustra se frustra el intento pero no se frustra el intento de Cabañas de demostrar su heroísmo Gerardo Barrios viene de la región sur embarca en Panamá a moverse a Honduras Cabañas quiero que me tengas un contingente en la unión para asegurar el desembarco entendido Cabañas se prepara y se filtra información y Cabañas prácticamente cuando llega a la unión para garantizar el desembarco lo que encuentra es una fuerte disposición de enemigo atrincherado para impedir su acción y otras fuerzas que se movieran en otras direcciones mientras tanto Gerardo Barrios aborta la misión por un problema de índole logístico y Cabañas ve las posiciones toma su brida y motiva a su caballo para que vayan sobre esa posición pistola en mano a galope y una bala le hiere el brazo sigue el galope y Cabañas cae de su caballadura el último acto de Cabañas como soldado 1860 nació en 1805 ya tenía las canas de la tercera edad pero todavía podía cabalgar y todavía salía de su interior ese espíritu de libertad ese es el último acto que nos deja Cabañas como soldado y luego sigue su vida José María Medina le dice Cabañas ¿puedes ayudarme con la intendencia de Trujillo? sí señor tres meses trabajando renuncia ¿no vas a cobrar? creo que no y luego con Petronila de la mano a la propiedad una relativa hacienda a las orillas de Trujillo leñador a terminar Cabañas en ese espacio ahí terminaron sus vidas ¿qué dejó más como huella Cabañas en esas tres líneas de identificación de esa trayectoria de gloria? ¿el ciudadano el soldado o el estadista? veremos algunas expresiones de él el diplomático del momento el señor Esquier apreciándolo y luego escribiendo dijo de él detrás de ese exterior modesto y recogido hay una personalidad que ninguna calamidad puede abatir y ninguna oposición sojuzgar nada 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 amainaba el espíritu de ese hombre del cual describió el señor Esquierdo Ramón Rosa después decía de él soldado honorabilísimo el soldado de los eternos reveses el héroe inmaculado de los eternos reveses ¿por qué? hay una situación en la cual estando al lado de Morazán siempre salía victorioso y estando solo tuvo algunas victorias pero tuvo también bastantes derrotas el héroe inmaculado de los eternos reveses siempre en contra de la adversidad pero siempre sin mácula enfrentar esas adversidades con el perfil y el sustento que le daba la virtud esa era esa era la grandeza de él ante la historia has vencido porque siempre fuiste un dechado de honradez y heroísmo así decía de él Ramón Rosa cierro diciendo quien dijo la expresión más impactante desde mi valoración que yo haya disfrutado de una persona que haya pensado algo con respecto a cabaña y lo dijo alguien que está aquí ahora en esta conmemoración José Trinidad Reyes lo dijo en un poema en el cual él escribe su frente no domada siempre airosa laurel de vencedor lleva a un vencido quiero dejar esto como una reflexión final en el sentido de que nosotros seres humanos tenemos ante nuestra existencia infinidad de desafíos y creemos que cuando damos el primer paso y caemos es una derrota y luego en el siguiente y si viene otra derrota ya desistimos de seguir adelante en el cumplimiento de esa misión de ese cometido o de lo que se trate cabañas mantuvo su estatura en la adversidad y en la derrota es por eso de que ese legado que él nos deja de que aún con todas las vicisitudes que puedan aparecer en la vida de una persona en su existencia pero si tiene banderas que defender si tiene ideales que sostener si tiene causas que cumplir si tiene eso ninguno de los actos que se puedan hacer aunque implique derrota implica de que se está derrotado son simplemente las caídas del camino que cuando esas caídas están investidas en un acto de heroísmo es una victoria y así debemos de dejarlo nosotros como interpretación de lo que es la vida de caballo quien es mejor el ciudadano el soldado o el estadista me quedo con el ciudadano me quedo con el ciudadano y elevémoslo un poco más me quedo con el ser humano me quedo con el hombre me quedo con la persona que no requiere que no necesita que los privilegios que las honras le vengan desde afuera para levantar la bandera de la dignidad las tiene dentro y desde adentro es que le mueve y le anima el espíritu de vencer por eso por eso José Trinidad Reyes dijo en un poema a él su frente no domada siempre airosa laurel de vencedor lleva aún vencido muchas gracias aplausos 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 vamos a darle el espacio al maestro Darlin Salinas con caballas como ustedes le quieran llamar aplausos 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 buenos días a todas y todos me honro en estar aquí presente en esta fecha donde no hay otra igual para un gran mentor un maestro fundador de la educación como lo decíamos como lo decíamos el queridísimo padre Trino para él también las honras y felicitaciones obedecen mi presencia en este recinto la casa de mi amado general general morazán para venir a deciros a ustedes compatriotas amigos por igual bajo un solo propósito tener clara tener clara la idea el pensamiento la idea al guía la revolución a través de la educación la sociedad el civismo esta patria que nos ha visto nacer y que sigue a pasos agigantados por la esperanza vengo a decir a ustedes hermanos compatriotas eligerantes no bajen la guardia sobre toda manera que me han conocido por mis actos pero eso se nutrieron bajo el seno de mi familia doña Juana y de José María a quienes amé por siempre mi padre me entregó al ejército de la federación para defender con hidalguía el propósito de mi amado general morazán mis dos hermanos y yo incursionamos en la milicia lo hice con soltura con amor a la patria como se debe a dar a una madre a un hijo a un hermano la patria siempre fue mi primer misión y objetivo seguí al general morazán desde que lo conocí en vez primera creí siempre en su lucha su filosofía una unión centroamericana para forjar el futuro de todos aquellos que estaban por venir la primera batalla en la que participé con hidalguía sí mucha hidalguía con amor con amor con amor sobre todo dejar tirado todo para avanzar pelear luchar defender la patria porque la patria no se vende no se presta la patria se defiende y se lucha incansablemente para mantener viva la esperanza de mi general la libertad la soberanía y la independencia y es por eso que ahora os ruego pido que por favor sean ustedes los nuevos soldados de la patria a través de la medicina la ciencia la educación que sean ustedes los beneméritos de la patria y que el sable libertario de mi amado general Morazán los conduzca sea una Honduras integradora firme y bajo ningún propósito entregada al enemigo ¡Viva Honduras! ¡Viva! ¡Viva Morazán! ¡Viva! ¡Que viva la educación de los pueblos! ¡Que viva! Salud compatriotas amigos y hermanos la interpretación la interpretación del maestro Darlin Salinas que también hay interpretaciones de nuestro héroe ¿verdad? así que muchas gracias el viernes fue catedrático de la escuela José Trinidad Cabañas imagínense y siempre todos los años hace la presentación en la referida escuela vamos a invitar al presidente de la Academia Hondureña de la Lengua el doctor Víctor Manuel Ramos para que nos hable un poco más sobre estos dos personajes que hoy son homenajeados saludando ¿verdad? y dándole la bienvenida a la licenciada Diana Vallejo que es la directora general de las artes de la Academia de las culturas artes y patrimonios bienvenida a la licenciada ¿verdad? buen día estimados amigos compañeros de la mesa en esta ocasión con el oficio de esta hermosa casa casa morazán es la casa de todos del Instituto Morazánico y de la Academia de Geografía de la Historia de Honduras en el honro y presidir estamos rindiendo homenaje a dos personajes ilustres extraordinarios de nuestra historia José Trinidad Cabañas y el padre rey a ambos nuestro ilustre Ramón Rosa los puso frente a frente plasmados en el mármol en la plaza La Merced pero el pueblo los ha colocado en su corazón porque son dos personajes que representan dos facetas extraordinarias en el desarrollo del pensamiento libertario de Honduras Cabañas Cabañas como soldado incluido del más alto patriotismo que generalmente el pueblo dice que siempre perdió la batalla pero cuando leemos la historia nos damos cuenta que no es así que Cabañas no fue un general perdedor porque todos los generales todos los oficiales no triunfan en todas las los combates en todas las batallas por eso creo que en la estrategia militar se dice que una batalla no es el fin de la guerra la guerra lleva varias batallas pues justamente y Cabañas realmente se distinguió por su arrojo por su capacidad de organizar la ofensiva y la defensiva también uno de los más destacados colaboradores de Morazán y fue indudablemente un enamorado de la integración centroamericana de la república federal la que defendió con arrojo su vida heroica comenzó en Comayagua cuando Guatemala quiso imponer reglas absurdas ilegales y esta actitud de Guatemala fue la que hizo que Morazán surgiera que organizara un ejército que marchara victorioso con Cabañas al lado para tomar Guatemala y transformar la dictadura en democracia desgraciadamente no estaban dadas todas las condiciones para que el pueblo entendiera cuál era el camino que fijaba Francisco Morazán y su soldado fiel José Trinidad Cabaña y por eso fue que las hordas dirigidas por carrera impulsadas por la iglesia católica de este tiempo hicieron que ese proyecto hermoso fracasara pero aún así fracasado proyecto en la mente de estos gloriosos soldados no terminó ese ideal Morazán volvió del exilio libertó a Costa Rica intentó organizar un ejército para recuperar la la unidad centroamericana no lo pudo ahí junto con él estaba Cabañas y después de inmolado el héroe nacional Cabañas fue parte de muchos intentos para restituir la federación centroamericana pero él participó en un en un acontecimiento que de no haber sido por la unidad de dos centroamericanos centroamerica hubiera terminado siendo un protectorado norteamericano o un estado en donde se hubiese reinstalado la esclavitud resulta que Cabañas acude a Nicaragua a pedir apoyo para luchar por la unidad pero Nicaragua estaba metida en el problema del pleito entre dos aspirantes a dirigir el país y uno de ellos había solicitado ayuda a los filibusteros encabezados por Walker para que le ayudara a mantenerse en el poder Cabañas se da cuenta del peligro que eso significa y regresa a organizar y a pedir la solidaridad centroamericana viene a conversar con Esteban Guardiola que era quien lo había despojado del poder y él se despoja de cualquier pensamiento revanchista porque por encima de eso está el honor de la patria y hace que se organice una fuerza centroamericana que marchó a Nicaragua a salvar a Centroamérica de que se convirtiera en un protectorado o en una república esclavista y de esa manera se logra expulsar a William Walker de Nicaragua pues hay muchos gestos de cabañas que nos traen ahora a la memoria él ha sido elogiado por nuestros más grandes intelectuales Rafael Eleodoro Valle por ejemplo le llamó oigan bien el poema humano de la libertad el mismo Rafael Eleodoro Valle hizo un poema extraordinario en donde él elogia partiendo de su de su barba y nos dice su vida fue como la luz del día todos dicen que a nadie le hizo mal y en su honor todo el mundo repetía que manos puras las del general tal como el bronce así era de triguello y por honrado tal como la miel dicen que de estatura era pequeño pero un gigante sobre su corcel Cabañas fue además un ejemplo extraordinario de honradez él ejerció la presidencia de Honduras no anduvo pidiendo que le eligieran presidente fue una comisión a la ruralidad donde vivía a pedirle que asumiera la jefatura del estado de Honduras y él se negó en tres veces pero al final aceptó y creo que en uno de estos trabajos que está en la revista leí que dice que Cabañas aceptó se despojó de su traje de campesino y asumió su postura como dirigente de este país y lo hizo con una honradez extraordinaria honradez que por cierto nuestros siguientes presidentes con algunas muy pocas excepciones no la han imitado no la han imitado y fue un soldado fiel a la república al ideal morazánico hasta su muerte y como dijo mi compañero el general siendo expresidente de Honduras se negó a recibir una pensión que le otorgaba la patria en reconocimiento a sus servicios contrario a lo que ocurre ahora que muchos de nuestros funcionarios cobran la pensión a escondidas del pueblo mientras están gobernando de tal manera que cuando salen de sus puestos ya tienen asegurado el resto de su vida traición se llama eso traición con todas las letras en grandes dimensiones cabañas nos enseñó que el ejército nacional tiene que ser una fuerza al servicio del pueblo una fuerza que defienda la libertad la soberanía y la independencia como dijo nuestro cabaño de hoy por eso creo que en estas circunstancias señor general las fuerzas armadas está obligada a rendir cuentas al pueblo sobre el golpe de estado sobre los actos de represión sobre los asesinatos que ocurrieron durante la dictadura y solo hasta entonces volverles a devolver la confianza que deben merecer como el brazo armado del pueblo y eso está justamente encuadrado en la vida y en las actuaciones de José Linguidad Cajuañas porque no solo se trata de personajes que hay que encuadrarlos en el pasado y en la historia sino que hay que hacer que sus ideales que su su conducta que su ejemplo sea valerero para que sea repetido constantemente por quienes nos gobiernan para que sea la ruta que deben de seguir los que nosotros expusimos en las en las urnas porque los que se escogieron ellos solos mediante el uso de la violencia y las armas no van a tener nunca legitimidad y aquí es necesario que haya un ajuste de cuentas dentro de la ley ¿para qué? para que así como en Bolivia nadie más quede con el deseo de apropiarse de lo que le pertenece al pueblo la decisión de quienes serán sus mandatarios José Trinidad Reyes es otra otro río de nuestra historia un sacerdote que se forma en León aunque no dé vergüenza en ese tiempo yo creo que Honduras bueno y de alguna manera seguimos estando siempre en la cola Guatemala tenía universidad León tenía universidad hace poco Jorge Amaya publicó un manuario de la República de El Salvador en los finales del siglo 19 principios del siglo 20 y El Salvador en las fotografías muestran una edificaciones que nunca hemos soñado tener la primera de tiempo de Tegucidad pero una aldea según las descripciones de Ramón Antonio Valleja tenía tres avenidas y seis calles la ciudad de Tegucidad pero José Trinidad Reyes vino aquí vino aquí con el ideal de impulsar la formación de la juventud porque él sabía que así como Nicaragua tenía una universidad Honduras pues debería tener también su universidad y de esa manera creó con un par de amigos compañeros la sociedad de genio emprendedor y de buen gusto que ahora es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que por cierto también no ha satisfecho las grandes aspiraciones con las que se fundó porque en el estatuto original de la Universidad de Honduras de la Sociedad de Genio Emprendedor y de buen gusto dice que la Universidad debe ser autónoma y cuando se habla de autonomía no significa que la Universidad va a hacer lo que le venga en cana no la autonomía significa que va a tener la capacidad de autogobernarse para permitir la libertad de pensar independientemente de cómo piense cada quien con la única exclusión del fascismo de la represión de la que nos quieran poner un torniquete para que no hablemos o nubilarnos nuestra mente para que no pensemos y para que no aportemos eso no es universidad no puede ser nunca universidad y por supuesto la universidad actual sigue siendo gobernada por el asalto que hizo Álvarez Martínez y que impuso a Osvaldo Ramos Soto ahí para perpetuar una camarilla represiva ignorante que ha conducido la universidad a la continuación del escolasticismo José Trinidad Reyes también es el fundador de la literatura nacional escribió poesía pero fundamentalmente conocido por sus famosas pastorelas que fueron elogiadas por un intelectual español de esa época ahora me ha ido el nombre y aunque al principio hizo oposición a Morazán ahí yo conozco poemas donde ataca a Morazán ese poema de que citó el general dedicado a a Cabañas hace también un elogio de de Morazán que después decir que el hombre puede cometer errores puede rectificar también después se dio cuenta que los ideales de Morazán eran justamente el faro que debían de dirigir la acción de los hondureños hacia la consolidación de la soberanía de la independencia de la paz del progreso y de la libertad porque no puede haber paz no puede haber progreso no puede haber soberanía si no hay libertad la libertad es consustancial al hombre es la principal herencia que nos heredaron nuestros héroes y es la razón o el objetivo por el cual debemos brindar si es necesario nuestra vida como lo hizo Morazán y como la expuso José Trinidad Caballo sea pues este día provechoso ¿para qué? para recordar estas dos figuras extraordinarias de nuestra historia pero no sólo para recordarlas para llevarlas aquí para sentir lo que ellos sintieron para pensar como ellos pensaron y para poner nuestras vidas para recuperar lo que hemos perdido la integración centroamericana como único faro que debe dirigir a los hondureños hijos dignos del general Francisco Morazán muchas gracias el doctor Víctor Manuel Ramos presidente de la academia hondureña de la lengua también es candidato en manos de los académicos también ¿verdad? queremos saludar también aquí al joven todavía joven Nery Licona exdiputado al Congreso Nacional era estaba si puede en aquel tiempo pero todavía se sigue manteniendo bienvenido señor diputado y ya terminamos al menos que alguien quiera hacer preguntas y respuestas ¿verdad? estamos todavía ya va a ser la una de la tarde nos hemos extendido un poquito creo que ha sido bien positivo este conversatorio pero ustedes tienen la palabra si alguien quiere hacer algún comentario un momentito Julio González gracias bueno quiero decir que esta mañana es una festividad y es hemos recibido una lección de moral y cívica yo quiero recordar ahorita que el día de ayer el día de ayer fui al parque La Merced como suelo ir los 9 de junio y quiero decirle que cada vez que voy ahí y me pongo frente de cabañas vuelvo a leer ese mensaje que está ahí en su gusto en su pedestal en ese decreto que emite la presidencia de la república al mando de Marco Aurelio Soto y el decreto firmado por su ministro de guerra Ramón Rosa ese decreto tiene algo fundamental que quiero repetir acá es reiterativo de lo que aquí hemos recibido se ordena que se levante ese gusto sobre piedras y sobre mármol de Carrara a alguien que formó un alto ejemplo de moralidad política de valor heroico y de lealtad militar y otra vez y dice además que fue un soldado veterano incorruptible y dice además que por la noble causa de la nacionalidad de Centroamérica como nos recordó esta mañana este compatriota hermano ciudadano el general Luis Alonso Maldonado al expresar al conceptualizar lo que implica nacionalidad lo que implica nación también quiero repetir porque lo perdí en la escuela y ahí con las enseñanzas del maestro Miguel Calixuazo y de su esposa Sonia Vindel de Calix que siendo mi catedrática de matemáticas también me enseñó civismo maestro y quiero repetir ese breve poema hermoso que el doctor Víctor Manuel Ramos acaba de decir de ese gran polígrafo contureño hermano admirado por 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 México Rafael Eliodoro Valle cuando nos dicen su poema hablando de cabañas su vida fue como la luz del día todos dicen que a nadie hizo mal y en su honor todo el mundo repetía que manos puras las del general que hermoso y quiero terminar ahorita porque el pensamiento murazánico ese pensamiento que retoma como bandera cabañas lo encuentro también en esa oración del hondureño que usted maestro Carlos Borjas Carlitos Turcios nos dice es la de Froelán Turcios en la oración del hondureño cuando nos dice y no olvidaré jamás que mi primer deber será en todo momento defender con valor su soberanía su integridad territorial su dignidad de nación independiente prefiriendo morir mil veces antes que ver profanado su suelo roto su escudo vencido su brillante padrío bendiga Dios la pródiga tierra en que nací aquí me quedo aunque en beneficio de la verdad pero quisiera escuchar a hermanas y hermanos sudreños aquí presentes reaccionando a este hermoso acto de moral y educación cívica Emilio joseca mil gracias con el perdón de ustedes voy a empezar con un parangón y una disculpa la disculpa es porque no me pongo de pie ante este acto y este culto público pero como lo decía don carlos tú todavía estoy sometido por un derrame que está aún por ser derrotado y no me permite ponerme de pie el parangón es porque hace más o menos un mes la alcaldía el señor alcalde municipal del distrito central don Jorge Aldana tuvo a bien concederme la hoja de liquidámbara en calidad de caballero de oro y yo comparo esta bienvenida que he recibido en este augusto seno con ese honor que me hizo la alcaldía estoy muy agradecido muy humildemente les agradezco de haberme puesto en esta mesa de honor inmerecidamente yo quiero contarles quiero contarles además que lo que he hecho con mis programitas que han salido en radio y televisión es una cosa que eso es muy real relativamente sencilla tenemos grandes escritores lo que yo he hecho es dar a conocer su obra por ejemplo Rafael Eliodoro Valle que los mexicanos lo quisieran robar pero si ustedes leen la obra de él o de Ramón Rosa quedan con la boca abierta y lo que yo he hecho es compartir esa sensación de orgullo por un turiño fíjense también ahí hablando de lo que dicen las placas en la placa de Morazán en el parque central hay un error al repúblico inmortalizado por las más grandes de las ideas se lo digo a don Alex Palencia a quien también le quiero recortar con lo que voy a terminar uno de los grandes ausentes en los actos cívicos de nuestro país lo tuve presente yo cuando después de estar varias semanas en coma al despertar estaba mi hijo y mi madre eso me recordó las palabras de don Augusto Constantino Cuello que lindo la madre me sorprendió que muy pocas personas estaban moviendo la boca siquiera cuando la banda de los supremos poderes intentaba las notas del himno a Morazán la mágica lira se me vino a la mente y ese es uno de los grandes ausentes en nuestros actos cívicos que ya no existen los himnos a la madre a la empira a Morazán sería bueno que la casa de Morazán corrigiera esa placa que está grabada en mármol de primera clase como dice el decreto al repúblico inmortalizado por las más grandes de las ideas pues bien lo que se me vino a la mente cuando me desperté gracias a la bondad del supremo creador del universo como lo decía el general Morazán fue que estaban mi hijo y mi madre al pie de mi cama y lo decía don Augusto Secuello el autor de la letra al himno nacional porque no puede haber en la tierra una imagen más clara de Dios mi madre muchas gracias muchas gracias muchas gracias mi nombre es Miguel Calixuazo no tengo palabras como agradecer a la casa de Morazán esta invitación yo contribuí a la formación de estos siete pisos ¿verdad? y puedo decir que me siento muy orgulloso sigo siendo miembro del directorio permanente de la casa de Morazán y quiero destacar que yo quiero decir del más leal soldado de Tomazán José Trinidad Cabaña que fue el hombre más honrado del mundo y hablo del mundo porque nadie que haya sido presidente de la república ande después ande vendiendo leña en un burrito a la orilla del río donde él vivía cerca de la primera avenida de Comayau y quiero decir que yo organicé el museo de Cabañas en la casa en donde él murió en la primera avenida de Comayau y quiero decir que este es el soldado más fiel que todo Morazán y el más honrado del mundo y todos los que han ido a ver ese museo siempre inmediatamente se van a felicitar al alcalde Miranda que durante muchísimos años y aún ahorita es el alcalde y fue presidente de la asociación de profesionales de Andorra entonces yo quiero decir que el hombre más honrado del mundo fue Cabañas y un día estando en El Salvador llegaron tres amigos diputados a darle un decreto y lo recibe Cabañas él estaba con una pala como obrero trabajando y viene este hombre Cabañas y le dice a sus tres amigos diputados que díganle al presidente de la república que le agradezco este homenaje pero que la rechazo irrevocablemente por tres razones porque yo lo único que he hecho es defender a la patria cuando estaba en peligro y por eso no me deben nada y segunda parte es que pueden decir del gobierno verdad que quede confabularse conmigo pero yo puedo decir que no puedo aceptar la atención y la renuncio irrevocablemente y entonces yo quiero destacar que el más grande héroe después de Morazán es Cabañas él fue el soldado más fiel que tuvo Morazón quiero felicitar a todos los oradores anteriores por su magnífica exposición y por eso he querido ser breve diciendo que no hay mayor soldado que Cabañas el hombre más honrado y el Instituto Nacional Anticorrupción me dio un premio porque es Cabañas el hombre que representa el Instituto Nacional Anticorrupción y me dio un premio que lo olvidé en mi casa para mostrárselo acá en 1917 1817 y se llama Premio Nacional 5 Estrellas del Instituto Nacional Anticorrupción Cabañas es el símbolo del Instituto Nacional Anticorrupción y resulta que cuando me lo quiso dar el consejo yo andaba en Austria donde tengo un hijo viviendo desde hace 29 años y quiero decir que al año siguiente me llama el vicealcalde de Comayagua diciéndome que si quería yo recibir el premio que me daban y valga la pena decir que francamente me siento muy consternado ahí tengo y no lo traje porque es una belleza de premio y quiero demostrarles esta imagen de cabaña en bronce sólido bien pesada y una exactamente igual tengo de morazán y todos los miércoles hace ocho años la divulgo en el canal de las fuerzas armadas en el programa que se llama cátedra morazán es muy pesada y vale la pena que mis distinguidos camarones acá difundan esta imagen del hombre más honrado del mundo muchas gracias disculpen que voy a intervenir otra vez porque yo aquí tenemos gente que son seguidores de cabaña y que hay que honrarlos en vida no después uno de ellos es el general aquí le pido que se levante para que le demos un fuerte aplauso el amigo calizoso que convirtió la espada en pluma para escribir la gloriosa guía de morazón un aplauso para nuestro compañero calizoso y quiero mencionar a otro que está ausente pero que también con su pluma y con su conducta emuló a cabañas de morazón gautama conseca que debe su recuerdo estar en la historia de la un aniversario más de la proclamación de la independencia absoluta de centro américa ya vamos a cumplir se van a cumplir 200 años y yo creo que el gobierno debería de organizar un comité para hacer de esta celebración un acontecimiento extraordinario la bibliografía va a tomar nueva junta directiva va a tomar posesión este día en conmemoración lo vamos a celebrar acá en cooperación con la Casa Moratá con el Instituto Moratánico y creo que también con la Universidad de hoy que están todos invitados vamos a tener un conferencista que hable sobre esa memorable fecha la bienvenida vamos a pedirle al licenciado a la expalencia que sea relevante nos da pesar porque ya un poquito tarde quiero estar otras participaciones pero vamos a ser también respetuosos de ustedes porque queremos que nos volvamos a reunir buenas tardes porque es tarde a nombre del gobierno de la presidenta Xiomara Castro y de nuestra ministra Anarela Pélez Oseo que es una historiadora como ustedes saben muy interesada en la memoria histórica de nuestro país les damos las gracias por haber venido a la vez le damos las gracias a nuestro amigo Carlos Turcio así como toda la mesa que nos acompaña en este conversatorio los conversatorios organizados por la casa Monazano y el amigo Turcio son así muy largos porque primero él tiene en cuenta eso de que el hondureño es impuntual entonces siempre hace una invitación una hora antes de la hora que él ha pensado porque saben que van a ir llegando uno a uno uno a uno entonces él siempre hace este cálculo por eso quizás se hacen largos estos conversatorios además quiero agregar un poco sobre la vida de cabañas más que todo yo he sido de alguna manera un curioso no digo un estudioso sino un curioso de la vida de nuestros próceres y es porque he querido darme cuenta porque tenemos el país que tenemos y si nosotros no escarabamos en la historia pues no nos damos cuenta de que existe un hilo de tiempo y que todo lo que somos tiene una consecuencia de un pasado cabañas fue realmente un soldado como dijeron muy fiel a la causa de Morazán pero más que todo fue un heredero del espíritu revolucionario de la causa Morazán porque es una de las cosas que se habla poco se habla muy poco del Morazán revolucionario se habla del Morazán estadista del Morazán soldado del Morazán ciudadano incluso pero no de ese carácter revolucionario que tenía Morazán el Morazán mismo lo confirma hay un hecho histórico que yo siempre hablo de cuando hablamos de su memoria ese documento fue publicado como la memoria pero él no le llamó una memoria él le llamó apuntes de la revolución de 1829 siempre se ha querido ocultar ese ese hecho que él le llamaba a su memoria apuntes de la revolución de 1829 ante todo Morazán fue un revolucionario y lo hace ver en su testamento cuando dice cuando había ratificado en el camino de la revolución pues Cabaño fue ¿qué? un heredero de ese espíritu revolucionario es por eso que intentó tres veces unir a Centroamérica en tres movimientos en tres épocas de la revolución y se opuso también a la construcción de la canal interoceánico que Inglaterra había heredado a los Estados Unidos Estados Unidos no se atrevió a hacer el canal en San Juan como se había pensado precisamente decía porque Cabañas estaba ahí y era un gendarme de ese proyecto morazánico de ese proyecto de la federación que aún estaba ahí de la construcción de ese canal el Juan Morazán pensaba que debía ser hecho por los centroamericanos administrado por los centroamericanos porque ese iba a ser el proyecto que iba a impulsar a estos países a la modernidad a la prosperidad al bienestar y Cabañas con heredero de ese sentimiento defendió esa posición de la construcción del canal interoceánico del cual debería ser hecho con dinero de Centroamérica y construido por el gobierno de Centroamérica por eso él también intentó tres veces tres veces unir otra vez al Centroamérica bajo este gran proyecto de la construcción del canal interoceánico dicho esto gracias por haber venido y que más no vuelvo a decir nada más porque tenemos hambre con nosotros muchas gracias